Una princesa ayuda a sus amigos cuando están asustados. Yo sé que te asusta hablar delante de tanta gente, pues toca en vez de hablar. O... no sé. La primera vez que vine eras tímida hasta que tocaste la mandolina y entonces se te quitaron los nervios. Es verdad, pero... Lo haremos juntas. Necesitas sentir a una amiga junto a ti. Tú también.